En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. No hace mucho, a fines del año 2020, se aprobó la ley Yolanda a nivel nacional. Hoy en Mendoza existen varios proyectos para adherir a esa ley. Todos ellos se están analizando en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Por eso vamos a hablar con la presidenta de esta comisión, la diputada Verónica Valverde del Frente Todos y Todas, que está en Cámara y le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo le va, diputada? Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, efectivamente, en noviembre del año pasado, en noviembre del 2020, se aprobó por el Congreso de la Nación la ley Yolanda, que es la número 27.592. Esa es una ley que presentó una senadora de la provincia de San Luis. Básicamente, lo que trata esta ley es de garantizar que todos los agentes que ejercen algunas personas, que ejercen alguna función pública, tengan una capacitación especial en ambiente, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. Vale decir, tratar de que dejemos de ser un poco egoístas y pasemos a ser más ecológicos. No solamente por el ambiente, sino porque entendemos que el ambiente es el lugar donde las personas nos desarrollamos integralmente. Usted sabe que el cambio climático va avanzando a pasos agigantados y hoy, más que nunca, los ciudadanos tenemos que ser actores importantes en poder revertir este cambio climático. ¿Esto se podría revertir a partir de la ley Yolanda y esta concientización? Efectivamente, esto se puede revertir a partir de la capacitación. Más que capacitación, es una educación integral, porque las personas cambiamos a partir de que podemos acceder a información que nos hace cambiar la mirada. Cuando nosotros entendemos que nuestra acción individual, en conjunto con la visión de muchas personas, podemos revertir estas situaciones que se están dando en nuestro planeta, es ponerle valor a la acción que cada uno puede hacer en función de que esto se revierta. El crecimiento de la población es algo que tenemos que regular. El cómo tratamos el agua es algo que hay que cambiar definitivamente. El cómo generamos residuos y cómo podemos bajar esa generación de residuos. En realidad, son muchas las acciones que podemos hacer individualmente y eso se va a traducir en un cambio colectivo. Esa es la esperanza. Un poco la ley Yolanda lo que va a intentar es modificar las formas de pensar. Salir de un ego ciudadano a un eco ciudadano. Un ciudadano que sea más solidario para con todas las personas. Lo que nosotros hicimos en la Comisión de Ambiente fue acumular varios proyectos que tenían, digamos, la intención de adherir a esta ley, que venía con media sanción del Senado, proyectos que eran de autoría del senador Diumenco y del senador Robles. En la Cámara Diputada había unas adhesiones que son de Lombardi, de Fesuti, de Difonso y de Cristina Pérez. Nosotros acumulamos todas esas adhesiones porque básicamente decían lo mismo, con la intención de que se pueda finalmente convertir este proyecto en ley. Nos parece básico ponerlo ya en funcionamiento porque en la medida que se dé este cambio de pensamiento en cuanto al ambiente, y sobre todo teniendo en cuenta el eje de la sostenibilidad, entendemos que vamos a poder contribuir desde esta provincia de Mendoza, que siempre ha sido orgullosa en cuanto a los temas ambientales y en cuanto a los cambios estructurales que hay que hacer, que puedan finalmente las personas acceder a una información que genere más conciencia todavía respecto de lo importante que es cuidar nuestro ambiente. Es interesante destacar, me parece que las adhesiones que están presentadas en diputados corresponden a diputados y una diputada de distintos bloques, es decir, que marcaría un poco una cuestión transversal. ¿Por qué es necesario que Mendoza adhiera a esta ley nacional? Es necesario que Mendoza adhiera a esta ley nacional porque nuestra Constitución de la Nación habla en cierta medida de las autonomías provinciales, porque estamos en un país federal. El poder también adherir a esta ley nacional hace que la hagamos propia, vale decir, más allá de que la Nación ya tiene esta ley nacional que es de carácter público, podamos nosotros reforzar con una legislación en la provincia para que esto sea aplicable. Y en cuanto a lo que usted mencionaba, personalmente quien les habla entiende que los grandes problemas de Mendoza se van a solucionar en la medida que dejemos de lado los egoísmos y las coyunturas y nos pongamos de acuerdo en los temas fundamentales de esta provincia. Los temas ambientales nos trascienden hasta como personas, nos trascienden generacionalmente. nosotros estamos queriendo aportar a la estructuración de un futuro que pueda ser vivible por nuestros hijos y nietos. Cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que es importante generar estos marcos normativos que permitan que efectivamente se pueda incluir en la realidad. Y a partir de esto, que nuestras generaciones venideras puedan disfrutar de un ambiente más sano. Lo hemos escuchado en todos lados. Yo recomiendo varios documentales donde se habla del cambio climático y donde se ve que estamos en un punto de inflexión, pues la pandemia justamente nos habla de cómo este cambio climático también empieza a generar nuevos virus que es cada vez más peligroso para las personas. Entonces creo que las personas en la medida que cambiemos esta forma de pensar, esta forma de sobreexplotar la naturaleza, estos supervirus no van a existir y la naturaleza se va a poder compensar a sí misma. Ahora, nosotros somos parte de este ecosistema y como lógicamente los animales más inteligentes que existen, tendríamos que tener la sabiduría de poder prever catástrofes naturales a partir de nuestra conciencia y sobre todo desde nuestro cambio de actitud. Si esta iniciativa se convirtiera en ley y Mendoza adhiere, ¿quiénes estarían obligados y obligadas a capacitarse en materia ambiental? Estarían obligados a capacitarse todas las personas que ejercen de uno u otro modo la función pública de todos los entes que conforman la administración pública, tanto provincial como los departamentos. Esto es lo que está previendo esta ley. Esto también sirve de complemento a la ley de educación ambiental que existe en la provincia y donde se establece que en los establecimientos educativos se debe brindar formación ambiental. Porque si no, se da una paradoja, ¿no? Es como que a los niños les exigimos que tienen que aprender, tienen que estudiar y tienen que ellos ser ecológicos cuando las personas adultas, sobre todo quienes toman las decisiones en el Estado, no tienen esa formación. Entonces creo que como siempre todo, tiene que empezar por los grandes, por las personas adultas que tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de esta provincia, esencialmente los funcionarios públicos, ¿no? ¿Habría sanciones para quienes no quieran capacitarse? Por supuesto que sí. Esto es algo que hay que regularlo, todavía queda, ¿no? Pero es como el tema de género. Si uno no sabe, no puede ser la función porque lamentablemente en la ignorancia se cometen muchas injusticias. Y la temática ambiental tiene que ser transversal a todas las políticas. Porque estamos hablando de nuestro ecosistema, o sea, y nosotros formamos parte del ecosistema. Que existe un expediente electrónico en esta legislatura es un avance muy grande porque se evita que se gaste papel, tinta, o sea, son menos vestidos, y en menos cantidad de recursos que uno los ve tirados después en bodegas del Estado que están abandonadas con papeles amontonados. No le sirve a nadie. Entonces, este cambio de mirada tiene que poder extenderse a todos los poderes del Estado. Los medios tecnológicos tienen que empezar a ser cada vez más eficientes. Estamos hablando de la conectividad, de esto del acceso a Internet, que sea federal, que llegue a toda la provincia, para que cada vez, por ejemplo, haya menos trámites en papel y se pueda avalar todo a partir de un sistema informático. Todos estos cambios, pequeños cambios, tienen que ver con una formación porque cuando uno está consciente de lo importante que es la acción, la acción llega. Y sobre todo cuando es del Estado, porque uno puede a partir de esa formación generar propuestas para que las cosas mejoren. Y tiene que ser transversal. Por eso yo celebro que estén todos los partidos políticos de acuerdo a México. Los grandes cambios se dan a partir de grandes acuerdos, donde se despoja justamente esto, el egoísmo, el individualismo, las grietas que no le sirven a nadie. Nosotros trabajamos para la población y esta población tiene que tener la garantía de que en los tres poderes del Estado van a haber personas que están capacitadas en temas que son remunerados. Esa es la función que todos tenemos. Y cada uno tiene que aportar lo mejor de sí para que esta realidad sea cambiada. La realidad solo se transforma con imaginación, con mucho compromiso y trabajo. Y sumelar todas las cosas que están mal hechas, también son más fáciles. Pero sobre todo, más que eso, proponer alternativas para que las cosas se hagan cada vez mejor. Es responsabilidad de todos. Esencialmente de quien es la iniciativa en la función pública. Diputada Verónica Valverde, le agradecemos esta comunicación para hablarnos de los distintos proyectos que piden adherir a la ley Yolanda, piden que Mendoza adhiera a la ley Yolanda y que están en la comisión que usted preside, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Santiago. Gracias a usted, Santiago. Gracias a usted.